¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, amigas y amigos, camaradas, todos, usuarios y usuarias de este canal. Sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a debatir un tema que nos parece particularmente muy interesante y muy vigente. Que se titula Autodeterminación y la Cuestión Nacional. El derecho de los pueblos, de las naciones a su autodeterminación. Este es un texto de Vladimir y Liz Lenin, escrito en el año de 1915. Y en el día de hoy, para debatir y desarrollar este tema, nos acompañan los camaradas, a mi izquierda, Cira Pascual, Carlos Rodríguez, Dubrasca Hernández, Gabriela Graterol, quien les habla, Luis Álvarez. Y hoy contamos con la grata presencia de nuestro camarada, a Mirka Figueroa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y otorgamos inmediatamente la palabra para que nos haga una breve introducción al respecto a Mirka. ¿Qué podríamos comenzar diciendo en relación a este importantísimo documento de Lenin? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la posibilidad de conversar acá en Escuela de Cuadros. En realidad fueron varios textos en los cuales Lenin aborda el problema de la autodeterminación y de la posición de los marxistas frente a la necesaria autodeterminación de las naciones. Y por supuesto, sobre la vigencia, sobre la pertinencia de que revisemos este tema, teniendo en consideración que todos los conceptos tienen un desarrollo histórico, ¿verdad? Y que para el momento en que Lenin planteó esta discusión, planteó el tema de la cuestión nacional, lo hace sobre la polémica que al respecto se daba en Europa, la cuestión nacional pudiera ser distinta de esa noción europea a lo que podríamos estar considerando hoy como cuestión nacional en América Latina, ¿verdad? Y además lo planteó en un momento ya caracterizado por él como de imperialismo, la existencia del fenómeno imperialismo y al cual él designaba que era la fase superior del capitalismo. Desde luego que sigue existiendo imperialismo, ahora más agresivo que en otros momentos tal vez, existe una tendencia del capitalismo a desarrollar una especie de estado supranacional imperial y entonces ese fenómeno se hace mucho más necesario, se ha revisado por, digamos, los estudiosos de la teoría política, por los militantes, por las militantes y por supuesto, bien bueno que la escuela de cuadros lo traiga al debate hoy. Yo tengo una pregunta, un aporte a partir del cual me gustaría que desarrollases. Entonces, primero, una pregunta que nos hacemos y que recientemente, pues Iñaki Gil de San Vicente, el teórico vasco, ha desarrollado, entre muchos otros, que es que es una nación o que es un pueblo, ¿no? Quizás podríamos empezar por allí. Él aporta, digamos, como tres puntos mínimos que serían una historia, un pueblo o una nación tiene una historia y por ella, en ella se ha realizado, por ella ha luchado. También tiene una cultura, un pueblo, una nación tiene una cultura y esa cultura le otorga un sentimiento de sí, un sentimiento de ser. Y por último, hay un acumulado de una base social y un sentimiento de pertenecer a una realidad subjetiva. Es un poquito como marco y quizás tú también nos vas a ayudar a delinear lo que es una nación, ya que estamos hablando de autodeterminación de los pueblos, de las naciones y de la cuestión nacional. La otra cuestión que quería tocar es la relación entre socialismo y nacionalismo. Surgen más o menos simultáneamente en el siglo XIX. El discurso de finales del siglo XIX, la cuestión del nacionalismo quizás toma mucha fuerza en el siglo XIX, incluso entre movimientos burgueses y pequeños burgueses. Entonces, ya es en el siglo XX cuando se va desarrollando esa unidad entre la lucha por la independencia, la lucha por la autodeterminación y la lucha por el socialismo. Entonces, si pudiésemos empezar por allí. Sí, absolutamente acertado de esos tres elementos que plantea Iñaki Gil de San Vicente. Lenin, por su parte, en ese texto que trajimos al análisis hoy, señala el tema del idioma, pero bueno, es parte de lo cultural, ¿verdad?, que identifica a una nación. Y creo que la historia, la historia en su conjunto, pues, le termina de dar, digamos, el toque a lo que nos identifica como pueblo o como nación. Ahora, los conceptos de Iñaki Gil de San Vicente son históricos, ¿no? Por ejemplo, en la idea de los latinoamericanos, el pensamiento latinoamericano siempre ha estado ese tema de la cuestión nacional, la gran nación latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia con el pensamiento burgués, porque tú decías el otro punto allí, de cuándo surge el nacionalismo y cuándo surge, digamos, la lucha reivindicativa por una lucha socialista. El nacionalismo se corresponde justamente al surgimiento del capitalismo, la conformación de los estados nacionales. El ascenso del capitalismo reclamaba el control de los espacios, pero en paralelo, entendiendo los espacios como el control de los mercados internos, ¿verdad? Entonces, es una idea propia del capitalismo que, si se quiere, se va volviendo, en cierta forma, reaccionario. Es distinto al tema de la autodeterminación. Y Lenin hace esta distinción. Él dice, enfáticamente, es necesario distinguir el nacionalismo de una nación opresora y el nacionalismo de una nación oprimida. O sea, es distinta la noción de lo nacional cuando se sitúa la cosa como el poderoso que, en nombre de la nación, incluso trata de oprimir otros pueblos, que en el caso de la resistencia de los pueblos a ser oprimidos. Hay una diferencia sustancial. O sea, un mismo, pareciera en esencia un mismo fenómeno, pero que tiene dos, como dos vertientes, ¿verdad? Gabriela, creo que teníamos una cita sobre la cuestión de los programas democráticos. Si pudiésemos ir a esa cita, si quieres la tomo yo. Bueno, el planteamiento que teníamos en relación a esto es que en el texto de Lenin, la revolución socialista y el derecho de las naciones, la autodeterminación, se habla de lo que es el programa democrático, ¿no? Un programa democrático que los socialdemócratas, nosotros diríamos hoy día los socialistas, los revolucionarios, abordan. Entonces, quizás podríamos ir por la cita. El socialismo victorioso debe necesariamente realizar la democracia total. Por consiguiente, no solo tiene que poner en práctica la absoluta igualdad de derechos entre las naciones, sino también realizar el derecho de las naciones oprimidas a su autodeterminación. Es decir, el derecho a la libre separación política. Los partidos socialistas, que no demostrarán en toda su actividad ahora, durante la revolución, como luego de su victoria, ser capaces de liberar a las naciones avasalladas y construir las relaciones con las mismas sobres, la base de la unión libre. Y una unión libre sin libertad de separación es una frase mentirosa. Esos partidos cometrían una traición al socialismo. Sí, bueno, Lenin, yo creo que siempre tiene presente elaborar el tema del socialismo, el socialismo como transición, no como una última instancia, ¿verdad? En esa transición, obviamente, tiene que haber, digamos, el reconocimiento de esas tres condiciones de que hablábamos anteriormente, que señaló Iñaki allí. Y cuando los pueblos reconocen como libremente, democráticamente, que están cumplidas esas condiciones, bueno, entonces estamos hablando de una nación. No es algo, no es un límite impuesto, una demarcación impuesta o producto de la toma de un espacio territorial por una gran potencia. En fin, creo que a eso está referido el texto, ¿no? Que los ciudadanos, las ciudadanas pudiesen libremente identificar hasta dónde llega esa noción de nación. Bien, sería tocando el tema del derecho a la autodeterminación, o sea, qué es el derecho a la autodeterminación que quizás podrías explicar, pero también lo que son las posiciones reformistas o oportunistas en relación al derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación como el derecho que tiene un pueblo a decidir su propio futuro, a decidir cuál será su gobierno, cómo van a organizar su historia. Y en relación a este derecho a la autodeterminación, cuál es la posición revolucionaria, socialista, y cuáles serían las posiciones oportunistas, que podríamos decir, como la caosquiana, que niega la posibilidad de la autodeterminación, dado que vivimos en capitalismo, ¿no? Claro, fíjate, hay una similitud entre la posición de Kauski en aquel momento y lo que fue posteriormente la posición de los neoliberales. Cuando se habló ahora, recién del fin de la historia, decía, bueno, no tiene por qué haber autodeterminación porque hay un mercado único, porque, digamos, el mercado se ha hecho interdependiente, etcétera, etcétera. Creo que Kauski plantea las cosas visualizando hacia dónde iba el desarrollo del capitalismo, ¿no? Que iba hacia la mundialización de la economía, lo mismo que G. Rosa Luxemburgo. Y por eso Lenin los critica y los sitúa históricamente. Por eso él revisa cuándo surge el nacionalismo, cuándo surge, digamos, el fenómeno del imperialismo, porque todo este libre mercado mundial ha tenido la tutela en tiempos recientes, por ejemplo, del Estado imperial. O sea, no es tan libre como se nos presenta muchas veces. Entonces, ahí él hace esas distinciones y critica severamente lo que él llama las posiciones oportunistas. Podríamos decir que hoy en día todavía la cuestión del derecho de las naciones a la autodeterminación es una suerte de piedra de toque, ¿no? Por ejemplo, que todavía hay partidos, en principio partidos revolucionarios, como puede ser el Partido Comunista de España, el PCE, PCE, que su acción en relación al derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, de Euskal Herria, su posición es no a la autodeterminación de ese pueblo. También en el Partido Comunista francés en los años 50, disculpa, no apoyaron en su mayoría el derecho a la autodeterminación del pueblo argelino. Entonces vemos como hoy todavía el derecho a la autodeterminación de los pueblos es una piedra de toque y es fundamental en un discurso realmente, en unas posiciones realmente revolucionarias. No sé si puedes aportar en eso. Sí, yo creo que es desconocer un poco el fenómeno del imperialismo. Independientemente de que la contradicción de clase está presente en todos los países capitalistas, es diferente como la percepción, por ejemplo, de los trabajadores de los países ricos, que no es la misma que la percepción de los trabajadores de los países pobres, que sufren una especie de doble explotación. Ahora, creo que desconocer esto en la presente etapa, cuando se ha producido el fenómeno de transnacionalización del capital, cuando algunos teóricos, y ahí estamos pensando en un Tony Negri, que para ellos ya el fenómeno del imperialismo no es tal, ¿no? Sería algo así como pensar que la OTAN se manda solo, por ejemplo, en la acción que hizo contra el pueblo libio o el saqueo que hacen los países europeos y algunos países africanos, no responde a una lógica de este capitalismo en su etapa ya decadente, muy agresiva, muy saqueadora, que entonces retoma elementos como el viejo colonialismo y oprime doblemente a los pueblos a la vez que explota el trabajo, tanto en esos pueblos como en su propio país. Sí, América, ciertamente el compañero Lenin hace una caracterización del imperialismo partiendo de esas particularidades históricas en el momento de escribir el texto, pero tú al principio de tu exposición hablabas de un estado supranacional imperial, cosa que me llama bastante la atención porque él comenta de esa hegemonía de un capital financiero que domina a las naciones y también los trabajadores de estas naciones que oprimen no se suman en una lucha para lograr esta autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál sería, en este caso, si entendiendo que este estado supranacional impone su modelo en la expansión que no reconoce fronteras, ¿cuál sería alguna reflexión de esta unión de los trabajadores en la consecución de una real y no ficticia autodeterminación de estas naciones? El problema es que cuando Lenin escribe, Lenin cree que el capitalismo ha llegado ya a su fase de mayor desarrollo e incluso señala que el imperialismo, el imperialismo que él conoció era la fase superior de ese capitalismo. La historia ha demostrado que no fue así y que el propio fenómeno del imperialismo fue asumiendo otras características a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ya no se presenta en la actualidad el enfrentamiento entre los distintos polos de desarrollo del capitalismo, o sea, el enfrentamiento interimperialista que conoció, digamos, el comienzo del siglo XX y mediados del siglo XX, ya no se expresa de esa manera, sino más bien un imperialismo donde el capital sea transnacionalizado, tiene un estado opresor que lo dirige, que lo hegemoniza, que es los propios Estados Unidos, tiene una serie de instancias internacionales que las controla y que hace llevar esa política al mundo y en todo caso el adversario no es el capital de otro Estado porque el capital está interconectado, sino el adversario son los países oprimidos, los países no del mundo desarrollado. Surgió además el fenómeno de la escasez de materiales estratégicos en el mundo, entonces prácticamente todas las potencias del capitalismo en eso están de acuerdo en la necesidad de ellos hacer como especie de una apropiación o saqueo de esas riquezas estén donde estén. Entonces, por eso se habla recientemente que se ha conformado una especie de dictadura mundial a través de un estado supranacional imperial que serían los Estados Unidos y todos los organismos que dependen de él. Yo quería, acá, Lenin en su análisis, él hace una clasificación de los países, ya que usted habla de estado supranacional, y para entonces él decía que en ese entonces había tres tipos de países, en primer lugar los países capitalistas adelantados de Europa Occidental y Estados Unidos, en segundo lugar del este de Europa, Austria, y a los Balcanes y en especial de Rusia, y en tercer lugar los países semicoloniales. La pregunta es si históricamente esa clasificación se mantiene, ha cambiado o ha surgido en todo caso una nueva categoría allí. Bueno, esencialmente hay algunas cosas que se mantienen, otras que se han modificado, por ejemplo, ha habido saltos tecnológicos en países que hasta hace poco tiempo del tercer mundo. Si uno va hoy, por ejemplo, al este de China, ¿verdad? Hay unos saltos tecnológicos impresionantes, un desarrollo de las fuerzas productivas gigantesco, y lo que habría que determinar es qué relaciones de producción están primando en ese tipo de sociedad y cómo es la relación de ese tipo de economía con la economía del imperialismo propiamente, de los Estados Unidos en este caso. Yo diría que siguen habiendo países oprimidos y países opresores, que siguen habiendo países con un retraso tecnológico tremendo, ¿verdad? Y que la característica hoy del capital transnacional es avanzar aceleradamente, frenar la posibilidad de que los pueblos avancen en los procesos democráticos, y con los procesos hacia el socialismo, a través de un hegemón muy poderoso, que se vale, como decía anteriormente, de los organismos internacionales, y que tiene un brazo armado que es la OTAN, para imponer una hegemonía mundial, yo diría que de naturaleza fascista. Ahora bien, Amílcar, ciertamente, bueno, por lo menos la concepción del elemento del nacionalismo, ya como tú lo puntualizabas en oportunidades anteriores, muy distinto, bueno, el contexto en el cual se plantea en el instante del Lenin, pues, en el texto, y ahorita en América Latina, cuando se rio trata del imperialismo, como nosotros sabemos, bueno, el Che, Mella, bueno, fueron importantes, o hicieron importantes aportes en torno a todo el tema del desarrollo, pues, de la autodeterminación de los pueblos y de la defensa. Ahora, me gustaría un poco que tú nos pudieras, bueno, como profundizar en cuál es la concepción correcta del nacionalismo. Si cabe el nacionalismo dentro de la lucha por la revolución socialista, si no, o sea, si son contradictorias, si se complementan un poco para esclarecer a los compañeros, porque tal vez el tema puede ser un poco abstracto, y tal vez para esclarecer a los compañeros que pudieran estar viendo el programa, que pudiéramos allí puntualizar concretamente en esto. Y, por ejemplo, si nosotros analizamos América Latina, ciertamente, a pesar de que estamos muy cerca, podríamos decir que la tarea de los revolucionarios, bueno, no sé, tal vez me gustaría que me corrigieran en ese sentido, de la tarea de los revolucionarios, por ejemplo, en Puerto Rico, es distinta a la tarea de las revolucionarios en Venezuela en torno a todo el tema del desarrollo de la lucha, de la táctica, pues, de la táctica. No sé, no sé si maneja el tema. En América Latina, en algunos espacios, tal vez en la menor proporción del territorio, pero eso no significa que no son, no es necesario superar eso, y no significa que no es importante tener en cuenta eso, hay especie de un rezago colonial, ¿verdad? En el cual no solamente está Puerto Rico, sino están las colonias holandesas, ¿verdad? Digamos, acá cerquita nuestro hubo un referéndum hace dos años en Curaçao, donde prácticamente retorna un estatus colonial, ¿no? Esos rezagos están allí, pero en general, cuando hablamos de la cuestión nacional para América Latina, hay como un doble problema. La lucha antiimperialista en América Latina no puede ser separada de la unidad de América Latina, que entonces es el planteo de la cuestión nacional desde una perspectiva latinoamericana, de una gran nacional, de una gran nación latinoamericana, sería lo que vamos a defender, y de hecho que hemos avanzado sustantivamente en ese camino. Esa cuestión nacional, el gran debate sería si se pueden desarrollar grandes tareas antiimperialistas.